Buenas, ¿qué tal? Palabras persuasivas, ¿por qué es tan importante hoy en día entender de palabras persuasivas? ¿Y por qué es fundamental que veamos y que nos estudiemos? Tenemos que darnos cuenta de la importancia que tiene hoy la persuasión. Antes la persuasión no era tan importante. Y charlemos un poco por qué la importancia de la persuasión. Antes nosotros cuando estábamos negociando, cuando estábamos en cualquier otra situación, podíamos pasar desapercibidos, podíamos decir lo que nosotros queremos sin necesidad de que la persona preste atención. ¿Por qué? Porque éramos los únicos. Antes uno no se ha dado cuenta, pero antes la gente no sabía cuáles eran las alternativas, cuáles eran las otras posibilidades de cada una de las personas. Antes nosotros no damos cuenta quién estaba alrededor, quién era. Pero hoy en día, sí, hoy en día gracias al internet sabemos que yo te puedo ofrecer a vos algo y vos podés tener lo mismo. Yo te puedo ofrecer un auto y vos podés tener cinco autos que están cerca mío con un precio similar, parecido, características, con todo. Por eso hoy en día se hace tan importante el saber persuadir. Y eso vamos a ver palabras, vamos a ver palabras que te van a ayudar, palabras que te van a hacer que persuadas a cualquier persona, con cualquier persona. Cuando utilices estas palabras vas a ver inmediatamente la gente. Pero ojo, la mejor parte es para el final de la presentación, para todos los que se queden y comenten, porque les voy a dar nueve frases que tenés que evitar y que eso es lo que mata a la mayoría de la gente. La mayoría de la gente son muy buenas en lo que tienen, son muy buenas en lo que hacen, pero la desarman porque no se dan cuenta el gran error que cometen. Cómo no ven lo que ellos están haciendo los aleja. Y eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver esas nueve frases que uno los hace ingenuamente, pero te van a alejar. Hacen que el otro sospeche de vos. Pero bueno, primero empecemos a ver cuáles son esas palabras que tenemos que tener. Saquemos un lápiz y papel. Gente, por favor, anotar, anoten esto. Esto les va a servir muchísimo. Este video les va a servir para siempre. Es muy simple lo que vamos a ver, pero hay gente que todavía no las usa. Hay gente que todavía no se da cuenta. Este es una de las personas más importantes cuando hablamos de influencia, cuando hablamos de persuasión. Esta persona es Roberto Cialdini. Un caso, una persona que, para que ustedes se den cuenta, Roberto agarró y se tomó un año y medio, casi dos años sabáticos, únicamente utilizando técnicas que él veía que trabajaban. Entonces, la gente ha aprendido mucho. Estamos hablando de los 80. En los 90 su libro empezó a tomar ritmo, empezó a tomar, y después, en el 2000 nos dimos cuenta la importancia que tenía el estudio que él ha hecho. Muchas de estas cosas se los voy a ir contando, pero cuando ustedes vean algo de persuasión, de Roberto Cialdini, por favor, léanlo. Estos son los dos libros que él tiene, Influencia y Persuasion. Y acá vamos a tener las cuatro palabras que yo le decía. Las cuatro palabras estas persuasivas y nueve frases que debemos evitar. El no evitar estas frases es lo que genera que muchas veces la gente se aleja de nosotros. Y veámoslo. La primera fase, la primera palabra, es secreto. Es una palabra muy poderosa, a la gente le encanta. Mirá, yo tengo un secreto. ¿Cuántas veces lo has usado? Yo tengo un secreto. ¿Querés acceder a eso que la otra gente no conoce? ¿Te querés tener? Yo te digo, esto es top secret. Y la gente enseguida, yo te digo, mirá, estas palabras son las cinco palabras secretas que te van a ayudar a persuadir al otro. Entonces ahí decía, bueno, a ver, decímelas, decímelas. Acordate, la número uno, número uno, anotemos todos. El secreto, la palabra secreto. Utilízalo. Fíjate, mirá, tengo un secreto para vos. ¿Qué es lo que hace eso? ¿Qué es lo que genera? Ah, a ver, este, para, para, dejo, dejo el teléfono, dejo todo esto y presto atención. No te olvides. Lo que vos querés es que la persona, persuadirla, ¿qué? A ganar la atención. La atención de la gente es lo más difícil. Tenemos que ganarla. Gana eso. Utiliza la palabra secreto. Siempre vas a atraer, siempre vas a tener a la persona enseguida. Vamos a utilizarla depende a dónde estemos, a dónde necesitemos captar la atención de la persona. Muchas veces que al principio estamos captando, ¿qué? La necesidad de él y los problemas de él, del otro. Pero después, cuando yo quiero darle la propuesta, puede ser, bueno, mirá, yo te quiero dar un secreto para que él me preste la atención, para que él preste atención y me escuche. Pero estas palabras, excelente pregunta, Julián. Estas palabras pueden usarlas ustedes donde ustedes quieran. Lo más importante es que memoricien y vean que si yo quiero atraer la atención, quiero poderosamente saber que la persona va a buscar ese conocimiento que yo tengo, esto es una palabra que me ayuda muchísimo. La segunda palabra, el ahora. Este, el ahora genera esa urgencia en la otra persona. Genera ese, bueno, bárbaro. Si no, este, esto, esto te lo voy a decir ahora. Decir ahora que es un sentido de acción. Estamos generando que la persona inmediatamente vea que ahora tenemos que prestar atención. Esto va a pasar ahora. Les voy a dar las cosas, estas cinco palabras, ahora. ¿Ves cómo genera? ¿Ves cómo eso genera que la persona inmediatamente se conecte con nosotros? Y eso es lo que debemos buscar. Busquen, ¿no? Que la persona tome parte contigo, tome, se vea, se vea, esté interiorizada, quiera conectarse con vos. No dejemos de perder esa gran magia que es influir al otro a que me preste atención, a que busque entender más de lo que yo estoy hablando. Toma acción ahora. ¿Qué les parece? Fíjate cómo algo bien simple, mucha gente no se da cuenta, pero fíjate la simpleza que tiene decirle algo. Toma acción. Yo te digo, toma acción ahora. Ah, ok. Creo que tengo que hacer. Toma acción ahora. Clique el link. Toma acción ahora. Firmemos este acuerdo. Toma acción ahora. Entrégame eso. Acá te entrego las cosas. Esto es lo que ustedes tienen. O sea, busca ese ahora. Te va a ayudar siempre a generar mejores acuerdos. ¿No? Y eso es lo que estoy tratando de hacer. Estoy tratando de conectar con la persona. Mira, fíjate este otro. Fíjate qué simple. Comprá. O comprá ahora. ¿Te das cuenta el llamado a la acción que estás? ¿Te das cuenta lo que uno puede perder? Por no darnos cuenta de que yo tengo que insinuarle a la persona. Es urgente. ¿Quién de ustedes no compre en Amazon? En cualquier cadena. En cualquier... Cuando estás comprando online. ¿Vos te has dado cuenta que te dicen... Si estás tratando de hacer un book, te estás haciendo de poner en un hotel que te dicen... En este momento, ahora, hay dos personas. Hay cinco personas mirando el hotel que estás buscando. El cuarto que estás buscando. Hay únicamente tres cuartos y cinco personas lo están mirando. Lo están mirando ahora. Ahora, fíjense el poder que tiene y cómo muchas veces no las usamos. Queremos que ustedes vean. Vean la importancia que tiene. Aproveché esta oferta. Pero, ¿qué diferencia tiene si digo aproveché esta oferta ahora? Se dan cuenta cómo eso genera, cómo me ayuda a que le doy el sentido de urgencia. Y es simple. Pero estas dos palabras, estas dos frases, te están comunicando algo totalmente distinto. Y entonces tenemos que empezar a darnos cuenta de cómo yo puedo utilizar eso. Puedo generar esa acción. Puedo generar ese entendimiento con la otra persona. Fíjense esta palabra, espectacular. ¿Cuántas veces no han dejado de pensar cómo es eso que es nuevo? Algo, esto es nuevo. Este, nos gusta el nuevo. ¿Por qué? Porque esto significa que es algo emocionante. Esto es nuevo. El teléfono nuevo. El teléfono, este es el nuevo. A ver, este, esto es nuevo. No, no, tenemos el nuevo software. Tenemos el nuevo producto. Tenemos el nuevo, el nuevo modelo. El nuevo, el nuevo. ¿Ustedes se dan cuenta el valor que tiene decir nuevo? ¿Y cuántas veces es algo nuevo? No lo decimos. No lo, no lo mostramos. O por ejemplo, este es un nuevo programa que estamos haciendo. Este es el nuevo programa donde estamos saliendo en vivo, no solo en YouTube, como hacíamos antes. Pero estamos saliendo en YouTube, en Facebook y estamos tratando de generar más interacción. Porque el YouTube nuestro ya tiene ¿cuánto ya? Cinco años, ¿no? Hace ya cinco años, ya que venimos trabajando. Y el Facebook también tiene siete, ¿no? Y ya tenemos, hemos pasado los cien mil personas que nos siguen. O sea, este, pero ahora esto es nuevo para ellos, ¿no? Busca eso, busca tratar de acomodar. Esta palabra número tres creo que tiene muchísimo poder. Son cinco palabras que vamos a ver. Pero acuérdense, por las todas las que se queden, vamos a ver las nueve cosas que tenés que evitar. Las nueve cosas que van a hacer que tu suegra no te quiera más o tu suegro te corte. Van a ver, van a ver. Ahí tenemos fundamentalmente, o no, no hay que persuadir en la familia. No, no buscas persuadir con tu familia. Estas palabras, te digo una cosa, en los negocios son bárbaras. Pero un secreto, un secreto, ¿viste? ¿Viste cómo la gente presta atención? Un secreto. Esto, tomalo, estas nuevas ideas, anotalas para implementarlas y practicarlas como secreto. Con tu familia primero. Practicalas, practicalas, fíjate. Andes y deciles, che, tengo un secreto nuevo para vos. Ahí está, usé dos palabras, tengo un secreto nuevo. Practicala, fíjate, fíjate cómo reacciona. Si sirve, usalo mañana mismo en tu oficina, mañana mismo en tu trabajo, mañana mismo con tus clientes, mañana mismo con tus proveedores, mañana mismo con cualquier otra persona que tengas que persuadir. Porque esto, si no anda, si no anda, escríbeme. Si no te anda, escríbeme porque hay algo mal que estás haciendo. Es imposible que estas palabras, estas cinco palabras, nunca fallan. es como siempre. Buscarte el propio keen listens con tus responsibilitys, mañana mismo con tu Gracias.